Domingo Pérez fue retirado del caso Chinchero. Según la Fiscalía, se busca evitar futuros cuestionamientos por una presunta parcialidad que se tendría en este caso. A través de las redes sociales, el Ministerio Público anunció así la separación del fiscal José Domingo Pérez del caso Chinchero. Fiscalía Superior, Coordinadora Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso reasignar caso Chinchero, el cuarto despacho de Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de la fiscal Zoyla Sueno Chirinos. De acuerdo a la Fiscalía, la decisión de reemplazar al fiscal de lavado de activos se dio debido a la dedicación exclusiva que tiene Domingo Pérez en el equipo especial del caso Lavallato. Además, se señala que el cambio busca evitar futuros cuestionamientos por la presunta parcialidad que se tendría en este caso. El retiro de Domingo Pérez trajo consigo críticas por parte de diversos legisladores. El fiscal de la Nación actual, el señor Chavarri, está manejando con criterio político el Ministerio Público y está haciendo todo lo necesario para caerle bien a las fuerzas que lo blindan acá en el Congreso. Asimismo, Ana María Choquehuanca manifestó que acciones como esta generan mayor desconfianza en el actual fiscal de la Nación. En este momento todo genera sospecha. Y en el caso del fiscal Chavarri, no tenemos que esforzarnos mucho para saber qué es lo que él quiere, a qué lado está, porque él no es imparcial. Otra, sin embargo, fue la opinión de Fuerza Popular. Karina Beteta se mostró conforme con la separación de Domingo Pérez del caso. Yo creo que habiendo sido contaminado el tema por un fiscal que ha tenido a su cargo más de año y medio y no ha tomado ninguna acción, creo es importante que sea otro fiscal que pueda ver esta investigación y que se limite realmente a hacer un trabajo que le corresponde jurídico y no trabajos políticos. El congresista Roberto Vieira también apoyó la decisión del Ministerio Público. Me parece bien que se haya cambiado a un fiscal de que pueda agilizar este tema y no como ha venido sucediendo, que por seguro, cuestión de tiempo, quiero pensar, no se movió este caso, estuvo como se dice, encarpetado. El fiscal José Domingo Pérez continuará investigando al Partido de Fuerza Popular por los presuntos aportes irregulares recibidos en la campaña electoral, además de otros casos como el que sigue por los presuntos actos de corrupción cometidos en la adjudicación del Metro de Lima.